dale eso es verdad se jodió todo eso es verdad ahora mismo donde es que estamos si dale donde es que estamos ahora mismo parece que tengo que mirar porque todavía no estoy en minuto si yo sepa ahora si ahora tu estas en camara que pago si tu estas en la tuya y yo estoy en la mía que pago si no yo estoy grabando dale pregúntate cuando te toca que tu quieras si que estamos ahora mismo tu te lo puedes hacer mas vamos a escuchar música dale vamos a escuchar música ahí vamos a escuchar corriente hoy voy a entrevistar pero vamos a escuchar hola tu vas mandarlo para la música ya se va a preguntar seguro que pa si vale ya luego cuando sacaste el preview eso te recuerdan que mandaron a bajarle y todo si a rayos tu como vas a bajarle no hace nada si ¿Se recuerda a eso? Sí ¿Se recuerda a eso? Está ajeno, está ajeno No hay mil veces, mil veces falle Pero no mía ante tu presencia No quiero que me diga excedencia Me hiciste perfecto Y por mi defecto yo sí perfecto Guíame por el camino correcto Perdame por el 보ro Diviriendo Paciencia, valencia Esconde el corte de emergencia Represente ante tu presencia es tu cielo y tu ciencia y te fallo me perdonas mi alma quiere la corona de pie porque soy un soldado que nunca abandona y él me protege se acerca para que no me aleje suelta el volante para que tú lo manejé te fallaron mil veces, mil veces fallé, pero en lo mío ante tu presencia, yo quiero que me dicten sentencia me fallaron mil veces, mil veces fallé, pero en lo mío ante tu presencia, yo quiero que me dicten sentencia Cómo era muy grande El corriente Día que estamos haciendo cosas afuera de lo normal, que todo es espiritual, es una guerra que se gana de rodillas Tu vía, la pereza, mi pie es tu palo. y en guerra con el enemigo y mi camino y siempre está encendida y ya ya aprendí el fuego de dos o tres y me sobra si te no 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 no